Ayer le hablé a Gonzalito, ¿no? No, te hablé, ah, te lo hablé, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Ah, me está bien fregado con las gémenes. Acá está Metrelia, está reciente. Ah, me está bien fregando. Ah, porque yo no estoy contenta cuando se va a pasar todo. Es cierto que pasa. Ah, ¿es cierto? Ah, ¿es cierto? Tienes que meterte por favor a tu canal y a respaldar tu canal para que no se pase a ningún otro canal. O sea, no es por eso. Yo no sé qué es lo mismo, pero no es lo mismo. Yo pensé que es lo mismo que pasaba esto. A ver, pues, a mi maravilloso, ¿no? Está bien, con cero. Pero después ya no está viendo lo mismo, lo mismo es lo mismo. A ver, pues, ¿sí? ¿Qué? ¿Los de estos? No, los de estos. No, los de estos. Vaya, ve. Sí, a ver. Baila con este pollo, baila. Ya, 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 ya. Hola, soy de estos pasos. ¿Eh? No sé nada, ¿eh? No voy a compartir, hombre. Yo que no me comparto, que es algo. No te agarra. No me agarra. Bailo de estos y uno. Y así lo dejaste. Así lo dejaste. Y así lo dejaste. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!